Bueno, aquí chicos del centro estudiante, les dejo el equipo de mate hoy 10 jueves, a las 8 de la noche, el mate 10, la casa, es hermoso, adiós. Ahí dejó el equipo de mate, lo dejé allá. Eso no sé a quién se lo pediste, si al centro Guayel, pero tenés que devolver a la gente esa, ¿cierto? Sí, el otro día me dijo que lo dejara allá. Si te dije eso, vos no te preocupes. Bueno, nos vemos, gracias. Gracias.